Una madrugada Un vuelo de palomas en el corazón El brillo de los amores nuevos no le duraba Llegó como si todo supiera casi nada Y apenas la vida me dejó colgando de su boca Apenas mi universo en sus andares se llevó Te llevaré enterrada entre mis ropas donde lloran las gaviotas